Este año acá en el Parque de la Salud, estuve como personal de hotelería, estudié para maestra jardinera auxiliar, el cual pedí mi pase a la guardería acá del hospital. Hablé en primer caso con mi jefa, mi jefa estaba al tanto de los mismos movimientos, después me acerqué al gerente acá del hospital, al pedir también mi pase, entregué mi currículum, mi certificado de maestra jardinera, me dieron el visto bueno. Bueno, en diciembre, el 15 de diciembre, hablaron con la directora y directamente la directora me llamó a mí a una entrevista, me dijo que ya me quedé en el jardín trabajando con ellos, tuve dos semanas trabajando en la guardería, llegó fin de año, mi contrato se terminó, no me llamaron más del hospital, no me explicaron nada. Cuando me acerqué después de los 15 días que me dijeron que estaban movimientos mis papeles para pasar a la guardería, resulta que cuando vine a acercarme acá a hablar con alguien, nadie me atendía, nadie me daba una explicación. Hasta el día de hoy sigo luchando y sigo peleando a través de ATE, con una abogada de ATE también, pidiendo el resultado de qué pasó, respuesta de qué pasó con mi contrato, que no me contrataron más para este año. Estoy sin trabajo, tengo tres menores a cargo, mi hijo de 12, de 9 y de 5, necesito trabajar. En todo caso, si no me quieren caminar en la guardería, que me vuelvan a contratar acá en el parque. Yo no tuve ningún problema con nadie, con ningún compañero, ni con una enfermera, inclusive trabajaba a par de ellos. En la guardería tampoco, no me dieron ninguna respuesta. En la guardería me dijo que directamente estaba en trámite mis papeles, que tardaba un mes a 15 días después de diciembre. Cuando me acercé acá me dijeron que no había nada. Ella me mostró, la directora misma me mostró la firma del ministro que había visto bueno para mi contrato, que me pasaran a la guardería y ahí me quedó en la nada, porque después no siguió más nada, no me llamaron más tampoco, ni me dieron ninguna explicación, ni de la guardería, ni tampoco acá del hospital. Así que estoy en lucha por eso. ¿Durante este año qué tuviste que hacer para sobrellevar? Estoy haciendo de todo un poco, yo soy peluquera, voy de joya, hago de todo un poco, changueo, vamos a decir, pero no alcanza igual, no alcanza. Tengo a mi esposo que también trabaja, pero tampoco, igual no alcanza, ya teniendo hijos menores ya es otro tema. Así que está. ¿Tienes que adaptarte? Exactamente, está complicado encima, estoy entregando mi currículum por todas las guarderías, los jardines, lo que... Pero tampoco me llaman porque la situación está fea para todos. ¿Y después de un año, pudiste hablar ahora con alguien o tú? No, 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 nadie te atiende, acá al menos en el hospital yo me acerqué ya varias veces y nadie te atiende, hacen oídos sordos. No, no, que no está el gerente, que no está el director, que no te pueden atender directamente. Por ahí tampoco no te pueden dejar pasar también por el tema de la pandemia ahora justamente, así que no, se complica todo.